que se encargan de preservar y proteger la cultura de una sociedad. Esto puede implicar la conservación del patrimonio histórico y artístico, la promoción y el mantenimiento de tradiciones y costumbres, la protección de las lenguas y dialectos locales, entre otros aspectos. Los sentinelas de la cultura pueden ser miembros de organizaciones culturales, museos, bibliotecas, archivos, universidades y otras instituciones dedicadas a la cultura y a la educación. También pueden ser personas particulares que se dedican de manera individual o colectiva a la defensa y promoción de su patrimonio cultural. En resumen, los sentinelas de la cultura son una figura clave en la preservación y promoción de la cultura de una sociedad y su labor es esencial para garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar y aprender de las riquezas culturales del pasado y del presente. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches a todos los que se vayan conectando. A los que no, ya saben que el programa queda grabado en todas las plataformas de Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, obviamente disparando por ocho plataformas completamente independientes, YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, TikTok, todas, estamos en todas. Y aparte, recuerden que la única manera en la que nos pueden apoyar y que es completamente gratis es o le dan like al programa o comparten el programa o comentan dentro del programa. Eso lo pueden hacer, es completamente gratis y la verdad es que nos va a ayudar demasiado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, mi querida. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. ¿Me escuchas bien? Lente. Como que está la lavadora ahí atrás, ¿no? Algo así, sí. Déjame, déjame ver si no estoy captando aquí el micrófono. ¿Sí se oye? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Perfecto, bueno. Entonces, este, pues nada, que este, lo pensé mucho y este va a ser el último de la serie, de el hurto de los movimientos, como ves, que traigo mi abanico. Estamos aquí casi a, no sé, qué te puedo decir, 32 grados y es de noche. Sí. ¿Dónde estás? En el Estado de México. Sí, sí. Nosotros estamos a 40, pero, pero todo bien, todo bien. Bueno, pero tú tienes ahí un ventilador. Yo, yo, aquí está emplado, entonces son días exagerados cuando se, se pone caluroso. Pero bueno, este, volviendo al, al, al tema de hoy, este, pues, híjoles, eh, toco muchas cositas, ¿no? Que, pues, son parte de, del drama que, que nos ha, que nos ha traído a los tiempos que estamos viviendo hoy. Eh, yo he hecho mapas, mapas, este, de, bueno, en otra ocasión lo vamos a, a ver, uno que se llamaba el Códice de la Ciudad de México. Y yo pensaba, bueno, ¿sabes qué? La, la Ciudad de México es la capital azteca. Y en ese tiempo había un, este, una campaña que decía es la ciudad con ángel. Y querían todos los senadores y la Cámara Legislativa borrar la historia antes de la independencia. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué les pasa? ¿No? Y empezaron con esta campaña que la ciudad tenía ángel y que, y que, y que, y en todos lados ponían el ángel de la independencia. Y digo, bueno, no es cierto, señores, este lugar ya era una mega metrópolis, pues, varios milenios antes. Entonces, este, yo decidí hacer, y les gustó mucho a los de turismo, me dieron permiso de usar los logotipos del metro, hice un mapa que era un Códice. Y el Códice, pues, tenía que ver con, con rescatar precisamente lo que, en nuestra introducción, que tan lindo que, que hiciste una, de nuestros ancestros. Y fíjate que pegó, maravilloso. Estoy hablando de 1994, ¿sí? Hice un enorme mapa, lo reduje y lo metí a todos los museos. Es más, estaba en los supermercados, con eso te digo el éxito que tuvo el mapa. Estuvo casi ocho años a la venta y luego ya empezaron los mapas estos del Google. Y la gente empezó a usar más, este, pues, ese tipo. Yo ya no lo actualicé porque se hicieron dos líneas del metro más. Y dije, no, hombre, es un relajo. ¿Y qué crees? Lo daba en 11 pesos. Un mapa padrísimo. Entonces, a mí, a mí, me gusta mucho, pues, que la gente entienda que tenemos un pasado, un legado enorme, pero enorme, 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 enorme. Pero nos lo han tapado. Así como nos tapan las estrellas, que no nos dejan ver porque, pues, ponen unas luminarias a cada 15 metros. Hay una luminaria en la calle. Entonces, pues, no se ven las estrellas, no se ven. Ya tienes que estar en un pueblo ahí perdido o en la playa, muy lejos de donde están todos tus centros comerciales y demás, tarugadas, para ver el cielo. Y es cuando te das cuenta. Sí, vives en un planeta, Ronald. Y este planeta está girando y está dando vueltas y el sol sale todas las mañanas. Entonces, este calor, pues, es prueba de que tenemos un planeta, ¿no? No hay que olvidar que somos un verdadero milagro y todas las criaturas que poblamos este universo, porque, pues, como este planeta, seguramente hay más. Sí, no, sí. Te voy a poner algo en paréntesis rapidísimo. Te voy a contar lo que pasó en la mañana. No quise pelear, porque la neta, no, digo, iba, si decía un comentario, pues iba a haber pelear, porque la neta, pues, les guste o no les guste a mucha gente. A veces, pues, si estás en otra frecuencia y dices, lo dejas pasar. Pero me dio risa porque, por ejemplo, yo me paro a las cuatro de la mañana todos los días y subo al techo de mi casa, a tu casa cuando gustes, a hacer una meditación. Es parte de mi locura. Entonces, pues, regularmente, cuando, o sea, me aparece la luna, que no es diario, yo le tomo fotos y, pues, digo, con lo que puedo, con el celular le tomo una foto y me encanta, me encanta, me encanta. Y regularmente, como aquí, haz cuenta, aquí donde estoy es mi oficina. Entonces, yo regularmente estoy en el techo de mi oficina ahí haciendo eso. Entonces, pero me creerás que se queda, cuando está la luna, a veces me queda encima, o sea, completamente encima. Y yo le doy mucho valor a todo eso y, pues, me encanta y, pues, digo, no, no, no soy tan fanático de algo, o sea, que la luna me enguante y todo eso. No, 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 pero me gusta, me gusta observarla. Y en la mañana un cuate que nos acompaña en las mañanas dijo, no, la luna de color rojo, yo nunca la había visto. Yo no soy de esos tipos que voltean a ver el cielo. Yo le voy a decir, ay, Dios mío, no, pues, sigue, sigue durmiendo, sigue durmiendo, ¿no? O sea, imagínate, lo ve normal, o sea, ve normal no levantar sus ojos al cielo, no cerciorarse de que hay una que otra estrella. Lo que tú estás diciendo, vaya, y, pues, obviamente él vive en la Ciudad de México y, como tú dices, pues, allá la gran metrópoli no te permite darte esa parte. En muchos lugares, en muchos lugares es una absurda, o sea, si tú te pones a pensar, ¿por qué estas plantas nucleares de electricidad, no? ¿Por qué la demanda y la exigencia de tanta electricidad? ¿Para quién es tan electricidad si la mayor parte de la noche, el grueso de la población se duerme? Sí, sí hay gente que está despierta, sí, sí hay gente que va y viene y hace cosas en la noche. Está bien. A mí me gusta esto que haya varios turnos, ¿no? Yo también me levanto como a las cuatro de la mañana, soy muy madrugadora y no me lo puedo quitar. Yo, este, pues, así, así, así está mi reloj biológico, ¿no? Entre otras cosas. Pero sí, sí creo que tenemos que apreciar cada vez más, porque, bueno, si algún día estos señores dicen, ah, que se creen ustedes muy, muy fregones, les vamos a cortar el internet. Ah, que se creen muy fregones, les vamos a cortar la luz. Pues, corten el internet, corten la luz. Porque durante milenios jamás tuvimos semejantes cosas y está causando muchos estragos. Entonces, tenemos que ser más locales, más medidos. Hay mucha tecnología, pues, de manera que nos permita usar de manera racional y que no nos cueste, porque, pues, cada vez les sube más el precio, más el precio, más el precio. Y, bueno, no se digan, en ciertos estados como Quintana Roo, los precios de la luz son como de locos, ¿no? Entonces, yo sí siento que tenemos que empezar a hacernos responsables, pues, de los lujos que nos damos. Y uno es este, el de ver la luna, el de sentirse vivo, el de hacer las cosas de una forma más pausada, sin que me estén correteando y que me digan, oye, ¿quién te crees, no? O sea, es muy feo que la gente esté midiendo a los demás, que los estén evaluando. Pero, como decíamos hace un momento, pues, yo tengo tantos posgrados, pues, yo tengo tantos. ¿Y qué? ¿Qué has hecho con eso? Ahí tenía una vecina que así me dijo, pues, yo tengo dos doctorados. Muerte a mí le digo, ¿y de qué te han servido? Porque, pues, eres una estúpida, ¿no? La verdad, pobre Díder, una estúpida. Y casi se muere del coraje. No supo que contestarme. Oye, si tienes dos doctorados, pues, contéstame, orale. Claro. Pues, no me contestó. No me pudo contestar porque de nada le sirven. Y era cierto, ¿no? ¿Cómo los sacó? ¿Cómo los hizo? No sé. No le sirve ni para respetar a sus vecinas porque es un problema. Entonces, su autoestima está nula. Pero de eso vamos a hablar ya que leas mi libro. Porque, bueno, falta que te llegue. Ya está en camino. Ahí va, ahí va. Sí, también, también, ahí lo checamos eso de money grandos. Ahorita, ahorita vámonos con el tema porque son diecinueve caminas el día de hoy. A ver, te las puse en orden. Bueno, eso. Bueno, pues, este, hablando de la inseguridad, como decía yo, esta vecina que tenía, que era tan, tan insegura que necesitaba otro título y otro título. Porque, bueno, pues, no sabía hacer otra cosa más que titularse. Sí. Bueno, eso es lo que sabía hacer. Pero la profunda inseguridad del inconsciente, ¿no? Impone y demanda instrumentos o armas. Y puedes decir que la intelectualidad o los títulos, pues, son eso, ¿no? Pero, bueno, ya te me adelantaste una. Ay, perdón, perdón, perdón. Es que pensé que nomás era el título. Ajá. Bueno, no, garantizan ganancias y especulan con todo. O sea, la educación es un método de, ¿cómo se llama? Drenar el dinero de la economía familiar. Porque muchos de estos chicos, ni los padres saben que tampoco van a ganar con el famoso título. No ganan dinero. No hay trabajo. Y entre más títulos, pues, está sobrevaluado. Y entonces, pues, menos te pueden pagar y menos te van a contratar. Ahora sí, vámonos con el que sigue. Ok. Ok. Bueno. No, 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 ¿sabes qué? Aquí pasó algo. No, no, no. Dame un segundito, dame un segundito. Porque... Las dos es... Tiene un barquito. Sí, como lo subí por el... Por el... Por el... ¿Cómo se llama? Por el celular. 15, 15, 19, que dos se come uno. Dame un segundo. Dame un segundo. No, no te apures. Aquí estoy. Regalamos el tres y otra regresamos al dos. Si quieres. Este... Bueno, vemos el tres porque más o menos por la misma época sucedió. Lo siguiente. Hubo una corriente de ingenieros que, bueno, la vez pasada hablamos de la industrialización de todo, ¿no? De que de repente, pues hasta... Toda la gente que producía algo de fierro, de hierro, pues esta es la edad del hierro, ¿no? Entonces estamos viviendo, vivimos la edad del hierro a lo bestia, ¿no? Hicieron carros, camiones, todo hicieron. Y los ingenieros que se les pedía hacer más, hacer más, se dieron cuenta que los políticos no eran las personas más adecuadas para conducir un país. Entonces tuvieron la maravillosa idea de crear la tecnocracia, ¿no? Y que sus métodos y sus ideas, porque para eso todo lo miden, todo lo tienen hecho a la manera del orden, ¿no? O sea, tienen una idea del orden. Pero este señor, Howard Scott, que se las daba de ingeniero, en realidad era un miembro de espionaje, ¿no? De ver qué estaban haciendo los ingenieros. Pero él llevaba a cabo muchas cosas de espionaje. Y empezaron a crear todos estos grupos. Miles y miles de miembros tenía esta tecnocracia. Se volvió como una religión, ¿sí? Y por otro lado estaba este otro señor, Marion King Hoover. Este señor, del chaparrito de las orejas grandes, este señor, increíble. Él es el que era un geólogo, no ingeniero en geología, y decidió que se iba a acabar el petróleo. Entonces, empezó a anunciar, ahí como por los años, yo te puedo decir, sesentas, dijo, vamos a llegar al pico de la producción y a partir de 1970 va a decaer. Y entonces, bueno, los mismos árabes, entre otros, dijeron, ah, pues si va a decaer, pues le vamos a subir al petróleo. ¿Y de dónde subieron al petróleo? Y hubo una escasez y, bueno, todo un desgarriate, porque alzaron los precios del petróleo con el argumento de que, ah, se va a poner carísimo porque ya se va a acabar, porque pues hemos estado sacando de la tierra tantos litros por años, ¿no? Por minuto, por segundo, por miles, multiplícale por todos los pozos petroleros que hay por todos lados, se va a acabar y ya se está a punto de acabar. Entonces, bueno, le subieron los precios, causaron un desastre en los años 70, casi se paraliza Estados Unidos por esa situación. Y el señor estaba completamente equivocado. ¿Por qué? Porque le pusieron un nombrecito al petróleo, dijeron que eran, este, pues, pues desechos fósiles, ¿no? Que era una capa fosilizada que se había tapado por algún cataclismo y entonces toda la tierra viva se convirtió en este, este, fósil, nada más lejos de la verdad. El mismo, la palabra, te lo dice, petróleo, aceite de piedra. Entonces, mientras, como acabamos de decir, nuestro planeta está dando vueltas alrededor del sol y a una velocidad X, y todos estos elementos están en el subsuelo, también están girando y también se está generando todo el tiempo, se está generando el petróleo. El petróleo no se va a acabar. Entonces, esto lo trataron de ocultar durante muchas décadas, estoy hablando casi, casi hasta la década pasada, ¿no? O sea, 2015 todavía estaban con el cuento, se va a acabar el petróleo y México tiene estos yacimientos y Venezuela tiene más yacimientos. Y siempre vamos a tener yacimientos y se encuentran en ciertas partes del planeta, esos yacimientos, porque son accesibles, no porque no existan o vayan a ver. En todas partes hay el petróleo, pero lo quieren hacer ver como ahí estamos porque necesitamos el petróleo. Y no es cierto, no es cierto. Entonces, hay un juego entre los políticos, ¿no? Y como pongo aquí, la idea original fue un grupo de ingenieros quienes argumentaban que los políticos hacían mal uso de la tecnología y no entendían las conciencias de sus actos, o sea, no tenían conciencia de nada, ni ellos, porque se equivocaron también. Y te digo, el otro señor Howard Stewart también era más político y daba puros, vivía dando discursos en todos lados, mareando a la gente sobre la ciencia, diciendo, creando esta idea de que la ciencia va a resolver todo. La tecnología va a resolver todo. Lo mismo que están diciendo ahorita que el chat en el GPT va a resolver todo. Acuérdate que también fue en una conferencia, no hace mucho, con este Peña Nieto. ¿Te acuerdas que dijo, cuando dijo lo de la gallina de los huevos de oro, que inclusive que el petróleo se estaba acabando? ¿Lo dijo en el sexenio? ¿Lo dijo él? La misma historia, sí, sí, sí. La misma historia, ¿para qué? Para subir y especular con el petróleo, o para hacer el cambio a los otros tipos de... ¿Por qué es que no apagan las nucleoeléctricas? En Alemania ya las apagaron todas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que son bombas de tiempo. Vámonos a la siguiente. Te voy a poner la dos, por alguna extraña razón se había perdido, pero aquí está. La dos. Bueno, la dos, aquí estamos hablando de el nombre del progreso. O sea, igual, ¿no? El nombre del progreso, ¿no? Insignar que el país debe modernizarse, constantemente tiene que estarse modernizando porque somos casi cavernícolas para su gusto, ¿no? Los políticos creen que todos los que no tienen un puesto en alguna institución, pues somos neandertals, ¿no? Entonces, te tienes que modernizar, ¿eh? Nada de usar abanicos como este, este, no, 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 no. Te necesitas puros abanicos eléctricos. Un clima. Ándale. Bueno, este, vender en seres desechables con obsolescencia programada, que se le echan a perder las aspas, etcétera, etcétera. Bueno, las naciones es simplemente como una persona que tienen que seguir el modelo económico, ¿sí? Entonces, a las naciones le decían, ay, pues fíjate que China está pensando hacer esto. Pues fíjate que Bolivia está pensando, como si fueran personas. No, señores. Es un terreno, es una zona territorial enorme con toda clase de situaciones maravillosas. Y millones de seres de todas clases. Miles de millones de seres de todo el tipo, ¿no? Y que viven a diferentes, y que tienen diferentes necesidades. Pero a ellos les gusta simplificar. Y entonces, te hacen creer, porque estos son los administradores, ellos te hacen creer que el modelo económico, te van a ir diciendo qué necesitas hacer, y listo, punto. Y como ellos producían todo el fierro, pues ves estos enormes cargueros, este es el estrecho este de Panamá, que verdaderamente lo crearon para meter este tipo de barcos con toda clase de enseres desde China, porque no querían cruzar como Marco Polo, tenía que cruzar todos estos espacios y cruzar tantos territorios para llevar, pues no sé, la canela o las especies, o la pólvora, la pólvora de China, ¿no? Para hacer pistolas u otras cosas. Entonces, hicieron este estrecho para que se fuera a través de estos enormes buques, que también ya ahora, pues no conviene, y además los hunden y los convierten en arrecifes, porque desmantelarlos cuesta horrores, es la cosa más inoperante, todo lo que inventaron para hacer negocio, porque todo esto son pretextos para gastar el dinero que nos roban a la hora de vendernos las cosas. Imagínate qué tan baratas son las cosas, que les sobra dinero para tirar puños. No, 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 completamente. Y fíjate que ahorita el canal de Panamá está teniendo problemas con la lluvia, está con nivel bajo, anda teniendo problemas. Qué bueno para que no se crucen, pero pues digo. No, no, se van a, mira, todo se hace por avión, tú sabes cómo, realmente cuando se quiere se puede, y ahorita vamos a ver más cositas. Este, vámonos a la tres, cuatro, vamos a la cuatro. Ok, la cuatro. Hay muchos secretos que nunca dejaron desarrollarse. Vean ideas maravillosas, pero no las dejaron desarrollar, porque los mataban, o sea, esto de los carros eléctricos ya existían desde antes, ¿no? Y este, obviamente, todo lo que querían era algo que les permitiera, ¿no? Cobrar impuestos, o sea, te rentan la línea, nos rentaban el teléfono, ¿no? Nos rentan, todavía hasta la fecha, el celular nos lo están rentando. No, el teléfono, el número, el internet viene con el número telefónico, todavía. No, y todo te lo rentan, ¿sí? Todo, este es el modelo feudal de hacer todo, todos los negocios están hechos de la misma, así, no saben, no tienen imaginación, no pueden, no pueden ver las cosas de otra forma. Entonces, los oligarcas usurpan la ciencia, ¿no? Para dirigir los avances, ¿no? Y solamente van a dejar, este, los inventores que, pues, que no, que no hablen, ¿no? Y te puedo hablar de, de hace 20 años, había un, un sitio de, de geeks, de estos de, ¿cómo se llaman? De los, de los programadores, de los IT, ¿no? De los, este, este, de internet y demás. Bueno, la cosa es que ahí había muchísimas publicaciones y opiniones de que estaban frenando la tecnología, que no habían dejado que avanzara, que estamos con 20, 20 años de retraso, y te estoy hablando de hace 20 años, pues, vas a creer que desaparecieron a todos estos sitios, no existen ya en ninguno de estos sitios, que ustedes tienen vedada todo la, la cuestión de la comunicación, precisamente para que no te enteres que están haciendo esto. Y, y de, de puro churro, y te estoy hablando de hace menos de 10 años, me sucedió con una amiguita, estaba yo viviendo en, en Los Ángeles, y una programadora genia, una chava súper genio, eh, tenía un buscador mejor que el, el de Google, y me dijo, oye, fui a ver a los de Google para, para mostrarles mi, mi, mi programa que es superior a, 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 a lo que tienen ellos ahorita, y le dije, pero cómo, y no te pelaron, y dice, no, no, nada más no me pelaron, me dijeron, es que no lo necesitamos, estamos a gusto con lo que tenemos. y le dije, pues, híjoles, pues, véndeselo a alguien que, que te lo pague en otro lado, o no sé, cómo ayudarte, porque bueno, pues yo de esas cosas no sé mucho, pero empecé a revisar su propuesta, y me di cuenta que esta mujer era mega genio, claro que ya platicando con ella, nos dimos cuenta que el, la red de los buscadores, no es para, para los usuarios, o sea, es para el dueño de la red, de vigilarnos y de estar checando qué hacemos, cómo lo hacemos, y de vendernos los, los, estos sitios que están pagando, ¿no? Si tú pagas un poquito más, tu sitio aparece en las primeras diez búsquedas, no es para que encuentres lo que estás buscando, es más, cada vez es más difícil encontrar cosas en internet, en internet, porque las están ofuscando, las están ocultando, entonces, digo, mi amiga Dariana verdaderamente desesperada, y se le digo, pero es que estos son así, son comerciantes, y ya tienen agarrado el sartén por el banco, vayamos a la que sigue. Claro. Ok. Bueno, este, como en la, en el primer, en el primer capítulo de este, del movimiento de la usurpación, hablamos de la teoría del juego, ¿no? Esto es todo lo que hay detrás de todo, ¿no? Mira, aquí ves la, la pluma que salió de Fukushima, en diez días, llegó a las costas de Estados Unidos, ¿sí? Ahorita andan chillando de que, bueno, a lo mejor los rusos nos, les avientan bombas atómicas, y va a desaparecer Estados Unidos, y pues probablemente nos llegue la radiación a todos los mexicanos, si es que no a nuestros hermanos que viven allá y, y demás familia que tenemos allá. Sí, es verdaderamente idiota, o sea, y luego ves que ahí tenían unas sillitas, porque eran tan tontos, tan brutos, que, que, que les, este, los invitaron a un montón de gente, vengan, vengan, va a haber una, una detonación ahí en el desierto, y, y entonces traían ahí un montón de gente, toda esa gente se murió de cáncer, absolutamente todos, todos se murieron de cáncer. Benditos a Dios. Se lo hicieron a propósito, eran la gente que querían que se muriera, igual que el Titanic, o sea, ese, ese barco también lo llenaron de gente que querían que se muriera, porque también fue otro atentado. Hay muchas cositas bastante macabras, de las cuales no me voy a meter aquí, pero, gente que hace esto, es también paranoica, se vuelven muy, muy paranoicas, o sea, tú y yo, que no, no matamos ni una mosca, pues, le abrimos la ventana para que salgan, ¿no? Sí, 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 de verdad, sí, me creas que, me creas que traje de mascota una arañita, como una semana, y de repente pasó una aeronaza y se la llevó, y sí, me quedé como que chido, de que habrá quedado mi arañita, ahí andaba. Ahí luego voy a buscar una foto que le tomé a una orquídea, y tenía una arañita, como de dos micras, chiquitita, que alcancé a tomarla, sentadita en la flor, adentro de la flor estaba la arañita, pero yo decía, ay, mira, tiene su casa tan bonita, le sirve de casa la arañita, pero sigamos con la otra. Mírate, rapidísimo, sabes que me quedé impresionado con él, aparte que la araña, la araña estaba bien bonita, era plateada, voy a buscar, a ver si encuentro el videíto y te lo mando, era plateada, de acá era plateada, y arriba era como atigrada, pero me gustó porque ahí donde ella estaba parada, estaba así parada, ellas cuentas estaban así, o sea, sus cuatro patas, o yo sé que son ocho, pero ahí se veían como cuatro, pero había hecho una especie de onda en la telaraña, o sea, así como un resorte, como si fuera un resorte, como si fuera un amortiguador, en cada una de las puntas donde estaba ella, yo me quedé sorprendida, me quedé sorprendida, voy a buscar el video, está interesante, está interesante, a mí me encantan, a mí me encantan, cualquiera le hubiera dado un escobazo y vámonos, pero yo la dejé, yo la dejé ahí, ya había tejido, yo las cuido, las patonas, las tengo ahí en el techo para los moscos, son amigas, son amigas, vámonos a la que sigue, bueno, esta, bueno, ya estamos entrando en el tema de cómo usurparon con la ciencia, con el sobretexto de la ciencia, el movimiento ecologista, porque bueno, también en esos años 30, 40, se empezaron a crear parques nacionales, reservas ecológicas, reservas, naturales, ¿no? Y decían, no, pues el agua, los alimentos, los plantitas, todo el ecosistema, y este, y esta asociación, pues es la misma que lleva gente a cazar animales a África, o a los osos polares, o sea, tú llegas a conocer un megarrico, te das cuenta que tienen ahí toda clase de cabezas de animales, porque se van de cacería, y se les hace lo más natural, tú no puedes cazar, yo no puedo cazar, pero ellos, en su club privado, ellos sí pueden cazar lo que quieran, y les parece fantástico. No, pues ya ves que, si lo sabes, ¿no? Quedan solo dos rinocerontes blancos, y tienen un guardia, hay una foto en la que el pobre rinoceronte está, está durmiendo, descansando, y tú sabes por qué, porque los matan, ¿verdad? Pues según porque es afrodisiaco, bueno, una de las cosas que según es afrodisiaco, el cuerno que tienen. El cuerno, o sea, imagínate la mentalidad de, o cuánta gente con problemas disfuncional eréctil habrá, que necesitan, no Viagra, sino la poción mágica del rinoceronte, por Dios, por Dios, por el amor. Absurdo, 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 y que, bueno, y que en realidad todas estas cosas son emocionales, a fin de cuenta, es emocional, ¿eh? Todas estas situaciones, pero, pues igual los artesanos, ¿no? Tenían que tener los cuernos, digo, los colmillos de los pobres elefantes, tenían que tener, pues cualquier cantidad, y ahora, pues nuestro ecosistema se ha desintegrado totalmente, porque, pues el viento se lleva todo el glifosfato a todos lados, o sea, no se queda nada más en esa zona donde están este, echando su porquería. Vámonos a la que sigue porque faltan muchas. ¿Ya? Siete. Perfecto. Bueno, aquí ves lo ridículo de la, de la forma en que, en que ellos dicen, estamos, queremos tanto a la naturaleza, ¿no? Que ahí está con unas pinzitas, remendándole la, la tela. La tela araña, ¿no? O al grillo le está poniendo, este, un vendaje, porque, bueno, se rompió la patita, ¿no? Sí. Entonces, o sea, esa es la clase de mensajes que nos están diciendo, mira, nosotros queremos tanto la naturaleza, que nos vamos a extremos de cuidar a cada uno como si fuera real, ¿no? Sí, y cualquiera que viera, un niño que ve esto, pues queda impactado, cree que es de a de veras y no sabe que es una foto retocada, todo es Photoshop, verdaderamente mentiras, mentiras, porque es el disfraz verde. Vámonos a la que sigue. No manches, sí. Ok. Igual, todo, todo el disfraz que constantemente están diciendo, ay, mira, este, págale, págale al jardín orgánico, o sea, porque para esto toda la verdura que dice orgánico cuesta siete veces más que la verdura normal. Entonces, este, con este tipo de imágenes, pues dices, ay, sí, es orgánico, ¿no? Y, por ejemplo, acá ponen como héroes a los que cuidan los bosques que dicen, no, es que estamos limpiando, quitando las cosas viejas para que crezcan los arbolitos jóvenes. Perdón, pero esos árboles tienen mil, dos mil años. Sí, claro. 500 años, ¿cómo te atreves a cortarle la vida a un ser que no te ha hecho nada más que dar que ha dado toda, dos mil años de oxígeno y crear un ecosistema, ¿cómo te atreves a matar? La mayoría son plantados hasta por las ardillas, ¿no? Ya ves que se les olvida dónde guardan sus avianas y crecen. Y crecen, pero es que el asunto está en que el pretexto es que queremos que crezcan los chiquitos. Los chiquitos van a crecer a pesar, no más déjalos en paz. Y te dicen, no, 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 es que para que crezcan los chiquitos vamos a quitar los árboles viejos. Hay una cantidad de pretextos para deforestar la selva, para deforestar todos los lugares. No, señores, no, reciclen sus muebles, arreglen sus muebles, retapicen sus sillas, no compran más nada. No, tenemos que acabar con esto porque tenemos suficiente material ya talado. ahí está sentado y no se ha vendido. Entonces, hay mucho que hacer en cuanto a esto, pero bueno, siempre están diciendo que están cuidando, que quieren comprar la tierra o expropiártela, quitárselas a los indígenas y quitárselas a los pueblos originarios para conservarla. Porque, bueno, ellos no saben conservar. Al contrario, les enseñan a talar y les dicen, te compro tanto. Y mira, yo vi muchos pueblos aquí en el Estado de México que talaban y talaban y talaban y les valía corro, salían y salían los camiones estos de todo lo que talaron. Es verdaderamente patético lo que han hecho durante los últimos 200, 300 o 500 años. Vámonos a la que sigue. entonces, bueno, aquí tenemos la tecnología y los tratados. 80% de la producción, bueno, estamos en manos de 400 megacorporaciones. Estas deciden todo, cómo se ve, cómo se va a usar, los estándares, los normas, el uso, las compañías, quienes debidamente certificadas y vigiladas por las coordenaciones y sus filiales. Todos los demás nos van a mandar a bailar, a chalma, pero no nos van a dar participación y van a fingir que tienen todo bajo orden, que no es cierto, no tiene nada bajo, no tiene nada, es pura imagen, aquí ese es el problema, nuestro hogar lo están usando para apantallar idiotas y mira que se apantallan mucha gente, ¿no? Me voy ya rápido porque son bastantes, bueno, la agroindustria, como te decía, ¿cómo ves al señor que está llenando los tanques para fumigar? ¿cuánta protección tiene? Sí, y de ahí imagínate lo que le echan. o sea, si él se tiene que proteger de ese químico, ¿por qué? ¿por qué será? ¿no? Aquí en México compran los botes y la gente ni siquiera se protege, luego acaban enfermos con cánceres de toda clase porque no traen ni los guantes, ni la mascarilla, ni el filtro, nada. Este señor no se le asoma un cabello, nada, trae botas, trae gorro, todo absolutamente para protegerse del vil veneno que está echando. ¿y en qué acaba? ¿en comida para nosotros? No, se convierte en desierto porque quieren utilizar la tierra una y otra y otra vez, entonces cuando usas el riego, empieza a subir el salitre, cambia el pH y la tierra se muere, ya no tiene nada de ver. y entonces ves la foto de un lado, sí puede haber nubes y habrá un poquito de pasto que crece, pero en realidad todo está muerto, ya el salitre por la cantidad porque sube, cada vez que riegas, sube el salitre de la parte de abajo de la tierra. es una tragedia espantosa la famosa agroindustria, mucha gente que lo sabe y hay mucha gente que se hace pero la voracidad desmedida del psicópata no acaba ahí, querido Ronald, ya pusieron en el fondo del océano pacífico todos los minerales que piensan explotar y entre la costa de Hawái y de México y ahí se ve el mapa, ¿eh? ya, ya se repartieron todo, ¿sí? ¿que a qué profundidad está? no importa, a ellos no les importa, cueste lo que cueste, ¿sí? porque como te digo, no necesitan el presupuesto, no necesitan el dinero, lo que necesitan es justificar su porquería, ¿cómo voy a arruinar el océano pacífico? ah, pues haciendo minas, pues ya echaron a perder toda la tierra, todo el planeta con su minería, ahora vamos con el mar, ¿sí? no van a dejar una piedra sin voltear, pues esto es trágico, mega trágico, pero bueno, esto es, esto es la realidad, esto es la realidad que la gente no ve porque no están detrás de las bambalinas con los ingenieros viendo esto, unos cuantos geólogos y hay publicaciones de todos estos documentos, esto lo saqué de un documento que se publicó, no es secreto, tienes que saber dónde buscar, no te van a decir en la noticia de las seis de la tarde, oigan, están contaminando el Pacífico, y tú sabes, nuestras playas, nuestros litorales, pues vive del turismo, ¿cómo va a acabar el asunto del turismo cuando empiecen a contaminar todas las playas? Quiero ver, ¿no? No, ya ves que hay una playa en Tijuana, creo que no, pero no estás, no, no has pasado, la playa Cacas, ¿no? O sea que, no has pasado la que te estoy diciendo, te estoy diciendo la que sigue, esta, perdón, yo estaba hablando de esta, ¿no? Ok, ok, no, 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 sí, sí, no, digo que en Tijuana, en Tijuana hay una, hay una playa, que creo que le llaman así, playa Cacas, o sea, literal, que incluso no te puedes ya ni meter, porque estarían ahí los popodrilos y todo eso, imagínate. Bueno, aquí, esta es la imagen de la que estaba yo hablando, que no la estábamos viendo, este es el fondo del mar, ahí se ve la isla de Hawái y el mar de México, ¿no? Las costas, no se alcanza a ver la costa, pero son 50 kilómetros de territorio marítimo, es el que tiene México, y ya puedes ver ahí todos estos tipos de yacimientos, de diferentes minerales que están planeando excavar, y como te decía, ¿no? Todo esto se va, ya, ya, ya lo, ya se lo repartieron, ¿no? Esto ya está repartido, ¿no? Entonces, esta contaminación, no nada más va a destruir el ecosistema del mar, sino también va a matar, pues, todo, todos estos famosos desarrollos turísticos, de los que nos sentimos muy orgullosos, los mexicanos, porque les decimos, vengan a nuestras playas, vengan a comer ostiones, y quién sabe cómo va a quedar estos ostiones, pobrecitos, ¿no? O sea, todo, todo, todo me da terror, la estupidez humana, de la explotación, pero bueno, este, vámonos a la que sigue. Este, este asunto de, de la nueva era, como les había yo platicado, cuando Napoleón va, ahí a, a Egipto, en 1800 y tantos, se pone de moda todo, todo lo, lo de Egipto, ¿no? Y que, que, que era la, la Nefretiti, que era, este, todas estas leyendas de, de las momias y de la vida eterna, y que si este, que si el otro. Entonces la gente empezó a tener muchas aspiraciones, y bueno, también de la India empezaron a llegar muchas ideas, ¿no? Pero, aquí como digo, nuestras acciones van a obedecer a nuestras creencias, nuestras creencias locales, o supersticiones heredadas, o bien el criterio personal que poseemos. Entonces, eh, tenemos que ser muy, muy cautelosos, de que, pues a cada rato nos están lavando el coco, diciendo de que, bueno, este es el secreto antiguo de no sé qué, no sé cuánto, y que, pues así tienes que hacerlo, porque, bueno, te garantiza, no sé, una, ¿qué? segunda, tercera, reencarnación, alguna cosa por el estilo. Entonces nos tienen muy clavados en este tipo de ondas, para que no hagamos nada, no hacer nada, o sea, estar todo el tiempo con la superstición, y nada más, ¿no? y eso pasa por el miedo, o sea, precisamente la incertidumbre de estar bombardeándonos con toda clase de idioteses, como que se va a acabar el petróleo, el fin del mundo, pues entonces aumentan las supersticiones, y, obviamente, la necesidad de creer en algo. vamos a la que sigue un poquito esta imagen, a mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho la expresión de todas las culturas, pero tenemos que verla dentro de su contexto, ¿no? La nueva era, ¿no? Es una corriente filosófica, el solipismo, que justifica el egoísmo y la negación de la realidad, o sea, que todo está ordenado por seres, o espíritus, o cosas X, ¿no? Todo menos tú, tú no tienes poder, ¿sí? Entonces, ah, te tienes que resignar, ¿no? Entonces, bueno, vives en agonía evitando la realidad, y la responsabilidad por elegir, ignorar la obligación moral, y justificar el no hacer nada. Y eso es lo que a mí me preocupa, o sea, hay gente que no debe de hacer cosas porque las hace muy mal, pero hay gente que son dotados y pueden hacer cosas maravillosas y optan no hacer nada, ¿por qué? Porque son egoístas, no, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a dar? Y no hacen nada, ¿no? Entonces, ahí están viendo su horóscopo, a ver qué dice el horóscopo, antes de mover un dedo, pero los horóscopos, como tú sabes, son muy genéricos, y nunca te va a decir lo que necesitas, solamente tú sabes lo que necesitas, no el horóscopo, no los demás. Yo aquí tampoco estoy para dar consejos personales, soy para echarle luz un poco a todas estas cosas que nos han tenido agarrados. Bueno, el sueño, ¿no? La mentira de ser positivos, sigamos a la que sigue, por favor. Ok, bueno, en el sueño, ¿no? Pongo esta imagen que me encanta de Dalí, ¿no? del surrealismo total que manejaba Dalí, porque él lo vivió, no vivía esta época de que todo se vale, todo se vale, la mentira de ser positivos, y a la vez ignorar el respeto a la vida y la responsabilidad personal, entonces la felicidad es igual a competencia. Si yo soy mejor que este, o yo soy mejor que el otro, y que yo tengo por, ya, tener cosas de qué presumir, esa es una de nuestros graves, graves defectos, que nos lo acarrean las escuelas, porque te ponen calificaciones de más menos cero punto no sé qué, y esta tarea vale quién sabe cuánto, y este trabajo vale quién sabe, entonces todo te lo vuelven una competencia, y el pobre niño no se aprecia a sí mismo, y digo niños y niñas, se sienten menos, porque bueno, nunca tuvieron esas maravillosas calificaciones, tampoco puede haber más que tres lugares, el primero, el segundo, y el tercero, y todos los demás apestamos, no cabemos en el pódium, no cabemos, o sea, es un relajo esto de la competencia, ¿no? Entonces, bueno, este, la liberación del cuerpo conlleva amar la muerte, porque la muerte te permite ser totalmente libre, libre hasta de tu cuerpo, libre de respirar, libre de envejecer, libre de enfermedades, todas estas cosas te las han macheteado en 20 mil religiones, que la libertad es a la hora de morir, entonces la gente empieza a adorar, pues como vemos en nuestro país, la santa muerte y en otros lados, también, entonces, esta ofuscación de su vida, de su esencia, de la colaboración con otros, pues no puede existir, porque tú ya tienes tu camino, que es morir, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si, si lo, si nada importa, si de todas maneras me voy a morir, pues ¿para qué lo hago? ¿Y para qué? Entonces, es un carrusel de mentiras impresionante, porque la gente cree que la felicidad estriba en ser el mejor. Sí. No ser tú. Pero el mejor de alguien, el mejor, el mejor con referencia a alguien más, ¿no? Ándale, ándale, del concurso, de entrar a los concursos y todo eso. Y bueno, el gobierno, pues igual nos, nos hace lo mismo con, con toda clase de cosas. Yo, yo, yo no, yo no creo en, en que la solución son los gobernantes. Nosotros somos los que tenemos que cambiar los parámetros de muchas cosas. Y de cómo nos miramos los unos a los otros. Pero empieza con uno mismo. Tú, tú ya sabes esa parte. A ver, ¿la que sigue, porfis? Ok. Este señor del, delgado, este era un señor que le encantaba hacer experimentos con las personas. Él decía que para que la, los soldados no tuvieran miedo o problemas o traumas, pues, de, 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 de la desgracia de haber matado a no sé cuánta gente en la guerra, pues que había que borrarles el cerebro. Este es el señor delgado, ¿no? Y declaró ante el Congreso que se requería control quirúrgico de nuestra sociedad. Y faltó ponerle nuestra, la R. El derecho del Estado de controlar a los funcionarios y al ejército. Esta es una declaración del señor José Delgado, que era un mega criminal, mega criminal. A algunas personas que habrán visto como de manera remota le ponían unos, este, cátodos al, al, al cerebro de un toro para que se moviera a la izquierda, se moviera a la derecha o si era cualquier cosa o embistiera a otra persona. Él creía en eso, ¿no? Entonces, usando, ya existen, usando aparatos de baja frecuencia, que le llaman Yogatronics, hacer, controlar a las personas. Imagínate. Ya. Ya. Y ahorita con el, con el Neuronín. Ándale, ándale. No, no, si ese es el sueño guajiro que tienen desde hace mucho, muchos miles de años, los psicópatas. Ya entraremos en el tema de los psicópatas en esto. Ok. Con este, este vamos a terminar ya. Ok. Ok. El que sigue. Bueno. En realidad, pues si ya deseas la muerte, de una vez pones ahí en tu licencia, ¿no? De manejo, tu pasaporte, este, que eres donador, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ay, sufriste un accidente, pero, pues podemos agarrar tu riñón, tus pulmones, tu corazón, tus riñones, tu páncreas, ¿no? Y aquí están los precios de lo que valen estas, estas cosas. Y bueno, se sabe muy bien que los cárceles, los, este, los reclusorios de todas partes del mundo, usan a los reos como, este, para cosechar órganos. Fíjate que, vi, hay una, hay una, hay una serie ahorita de Netflix, mi querida Nati, que, que, que sí me dio, me da miedillo, ¿no? Digo, qué bueno que, creo que no estoy en el radar yo, pero la serie se llama Pálpito, eh, está medio, medio chafona la, la actuación, pero, habla de esta red de órganos, de cómo te tienen, o sea, ya cómo, cómo, cómo tienen ya localizado, o sea, si alguien llega, ya sabes, el típico rico, sabes que se me está muriendo mi esposa, eh, necesito un corazón para mañana, ellos ya saben, por quién ir, y es, y es la red famosa de que, inclusive ahí están los secuestros, y todo eso, pero, todo, 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 quién tiene el corazón idóneo, para tal cosa, o sea, ya es una red, digo, yo sé que es una serie, pero, no, no, pero antes era a través de tu licencia de manejo, porque sabían hasta dónde vivías, sigue, sigue, sigue eso, o sea, sigue, sí, y si saben dónde vives, este, el registro de tu coche, no, de decir, por dónde, por qué crees que quieren estos coches, eh, inteligentes, ¿para qué? Para saber, para dónde vas, a dónde vas, ¿no? Y dónde te van a intervenir, y dónde van a hacer chocar el carro, y muchos nomás tienen que ir a cosechar los órganos, ya, este es el, el grado del comercio al que yo me opongo, a mí, me molesta de manera increíble, que la gente dice, pero es que algo, de algo tiene que vivir la gente, no, la gente ha vivido todo, los milenios, de los milenios, amén, el dinero, que están haciendo, con este tipo de negocios sucios, ese es el que me molesta, claro, sí, yo, a mí no me molesta que la gente viva, a mí me encanta que la gente vive, que vivan bien, por favor, que todos vivan bien, pero no es el dinero lo que te va a dar la vida, si tú comes bien, no vas a tener un hígado graso, si tú comes bien, no vas a tener problemas cardíacos, si tú comes bien, y si dejamos de contaminar, tanto el espacio, pues también vamos a tener pulmones limpios, pero tenemos problemas, porque el ambiente es tóxico, muy, muy tóxico, vámonos a la siguiente, que ya, ya nos lloran las nueve, ahora sí, bueno, este, hace, que serán ocho años, mataron en su casa, a Berta Cáceres, pero lo que me llama la atención, es algo que comentamos la vez pasada, sobre los premios, que te nombran el mejor, y a la semana te dan un patín, te corren, pues esta señora le dieron un premio, de ecologista, y lo fue y lo recibió, y gran ceremonias, y reconocimientos, y al poco tiempo, fueron hasta su casa, y la mataron, ¿cómo es posible esto? ya se vuelve la tragedia, lo que acabamos de decir, de las licencias, por favor dime dónde estás, para ir por ti, porque nos estás estorbando, México mueren 54 ambientalistas, es un artículo que salió hace poco, y ahí están las fotos de algunas de ellas, y bueno, las compañías hidroeléctricas, no paran, y las mineras, no paran, y tú dices, ¿cuánto estás ganando? o sea, ¿por qué tienes que matar, a la gente que vive en ese lugar? ah, pues porque me estorban, o me caen gordos, o, pues necesito hacer noticias, ¿no? también tú sabes que muchas de las noticias, son fabricadas, para tener algo que decir, entonces, bueno, los, los, matar, este, ambientalistas, pasemos a la siguiente, pues está peor que esta, aunque, esta es horrible, pues, aquí, se ve, ¿no? bueno, con el, con el número que está encima de la, 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 la hora que está encima, dice, 17 mil asesinados, en 10 años, 17 mil, es que si, como, ya hasta que abres tu pantalla, si abres tu pantalla, le das doble clic, a tu pantalla, vas a ver la pantalla completa, como se está viendo, si no, no se, no se, ah, no se tapa, perdón, no se encima, no se encima, ah, ok, bueno, entonces, bueno, aquí este camboñano, eh, Chutwiti, ¿no? Un ambientalista, fue asesinado en el 2012, este, ahora, en el 2023, prohibieron, la película, dedicada, a este hombre, que fue un héroe, la prohibió, el gobierno, ¿por qué prohíba un documental? ¿se te hace raro? ¿no? ¿se te hace raro? ¿no? y bueno, toda la tala ilegal, que estaban haciendo, en el bosque de, Camboya, bueno, es una tragedia, igual, este, el reporte de la organización, testigos globales, que sea, Global Witness, se informa, ¿no? de esta cifra, de 17 mil asesinados, ¿no? Y, lo interesante aquí, es que, mil setecientos, treinta y tres, fueron, bueno, murieron, a manos de su propio gobierno, no, no, este, nos indica, que cada dos días, muere asesinado, un activista, ¿sí? como de eso, de la fregada. Pues es que, no, 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 yo no sé, no sé, digo, no quiero ponerle game over al juego, pero, yo sigo pensando que no estamos dentro del estadio, viendo ni el partido, ¿no? O sea, siempre es importante tener este foro, o sea, tener gente como tú, que venga y traiga esa información, porque, pues, es la única manera de mínimamente poder contrarrestar, pues, todo este tipo de cosas, ¿no? Porque no, no hay otra, o sea, no, no va a cambiar. ¿Cómo, cómo me dice a mí, la ONU, que está buscando la paz, que hay toda clase de elementos a favor del medio ambiente, que todo lo están haciendo por el medio ambiente, ¿no? Que van a quitar al ganado de todos los países, porque, pues, se pedorrean demasiado y eso, pues, aumenta el metano, ¿cómo ves? No, pues sí, 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 el metano de la pedorrera que traen las pobres vacas nos está dañando, entonces, bueno, hay que eliminar al ganado, eso están haciendo en muchos lugares, porque, o sea, son ridículos, mientras matan a los activistas, ¿sí? Mientras están desforestando, ¿por qué es que no están poniéndole un alto a la deforestación? ¿Por qué? Porque aquí cuando menos hay un programa de Sembrando Vida, el cual, bueno, me parece excelente y falta que tenga continuidad y que nunca, nunca jamás lo quiten, ¿no? que sea permanente, no, no nada más de un sexenio, o sea, muchos de los proyectos, porque no se hacen porque no pueden tener continuidad, ¿no? Los destruye el siguiente sexenio, lo destruye la otra persona y destruyen toda la información. Una vez me tocó, me invitaron al departamento, ahí era de la Ciudad de México, donde, pues, antiguamente no se, no se licitaban las obras, sino que había un departamento de obras públicas, ese departamento, pues, tenía un montón de arquitectos, ingenieros y gente trabajando, y yo veía unas cosas maravillosas, yo decía, no, pues, es que en manos de estos cuates, bueno, vamos a tener un mundo padrísimo. Al final del sexenio, todo lo quemaban, todo lo destruían, no quedaba nada. Cada sexenio hace lo mismo, y tú dices, a ver, por favor, señores, que no hay nadie que evalúe un proyecto y diga, este proyecto va porque va, este también, este también, este también, y este también. Ya no, ya no necesitamos más proyectistas, ¿por qué? Porque tenemos proyectos para aventar para arriba, pero no se han hecho. ¿Por qué no se han hecho? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque no es negocio, o el compadre de fulanito no sabe hacer nada, y hacen unas horquerías espantosas, espantosas que las tienen que tirar después. Te puedo contar historias de terror, de gente, auditores de obras, que me han contado cosas de, que te pone el cuero de gallina. Entonces, No, y que regresamos a lo mismo. Ahorita Lili Tellez, ¿qué dice? Si ella gana la presidencia, es borrar todo lo que está haciendo esta, este presidente de hoy, inclusive va a regresar al, 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 este, según al aeropuerto de Texcoco, cuando ya gente, inclusive de la UNAM, dijo que ahí no se puede construir. O sea, imagínate. Ya se hundió lo que habían construido. O sea, este es lo que te digo. Estás viendo, estás viendo que ya se hundió, lo poco que construyeron ya se hundió. ¿No? Entonces, ¿qué, qué les pasa, no? ¿Qué les pasa? Claro. Entonces, bueno, esto, con esto terminamos el día de hoy, la, la, andale, como dice ahí, aún los más poderosos no pueden gobernar sin la cooperación de los gobernados. Sí. Claro. Entonces, Lili Telles y la mano, la carabina de Ambrosio. Este, no, señores, hay gente muy capacitada en todas partes del mundo. No son tontos. Saben lo que está pasando. No los pueden matar a todos. No van a matar a todos los ambientalistas. No es el camino, el asesinato, la, la forma de, de resolver las cosas. Este, me estás mandando algo, ¿verdad? Ajá. Ay, la araña, qué bonita. Chao, ¿verdad, choro? Bueno, nos da tiempo de, de pasar los, el, el, los pedacitos de video que, que, que te envíe o, o no. Porque digo, no sé si los tengas por ahí o lo dejamos para la próxima. Eh, no, no, este, se me pasó, pero, o sea, cuál, el, el de, el de la mañana que estamos platicando, ¿no? El de la mañana que estábamos platicando. O el de Centauri, Sainz. No, no, el primero, el primero porque este señor, para que no digan que nada más, Natalia tiene opiniones. No, 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 hay, hay mucha gente sensata por ahí. Este, en el minuto. El de Alejandro, el de Alejandro del Moral. Sí, 37, ahí empieza. A ver, dame un segundo, dame un segundito. Sí, sí, sí. y dura dos minutos. 6, 21. Sí. Ah, no, no, 6, 21 te lo envié. Este, te lo, 6, 16, 37. No, sí. 6, 37. Ahí empieza él diciendo, ahí sí puedes pararlo. Y son dos minutitos. En el minuto 18, 30. Son dos minutitos. No les vamos a dar mucho el contexto, porque habla de, cómo las noticias, señores, las noticias, están, verdaderamente, ofuscadas. A ver, ya estoy abriendo. Ya, ya lo estás abriendo, perfecto. Vamos, es que estamos, todos brincando los comerciales. Sí, no, eh, ¿qué minuto es? 16. 16, 37. 16. Sí, 16, 37. Vamos a escucharlo, porque a mí me pareció, o sea, perfecto lo que dijo. Ok. A ver. Déjame ver si la puedo hacer un poquitito más grande. Ándale. Ahí está. Dame un segundito. Más. Listo. Una, dos, tres. Te demuestra que los medios corporativos, mi querido Manuel, sí tienen una línea editorial, la cual es importante e interesante para ellos. ¿Cómo vas tú a atacar al gobierno del Estado de México, cuando es uno de los principales consumidores de esto? ¿Cómo vas a atacar tú a un gobernador del Estado de México que además utiliza publicidad en todos estos medios? Pero creo que incluso fuiste muy decente. Si tú te fijas en los principales noticieros que existen en cadena nacional, no lo mencionaron el tema, porque todavía el día de ayer estaban en posibilidades tal vez de poder haber hecho una solicitud al gobernador del Estado de México y alguna de las personas que pudieran estar involucradas. No les interesó realizarlo realmente. ¿Por qué? Porque muchas tratarán de justificar que podría existir una consecuencia de carácter político-electoral. Pero la realidad, Manuel, que tú lo acabas de describir claramente. Este cerco informativo sirvió durante décadas para crear las noticias y la percepción que aquellos lectores de noticias pudiesen dar. Y el que mejor estilo le echara para leer los boletines de Presidencia de la República o de la extinta PGR, eran los que a la mejor, mejor Chayotas recebían. Nos puede molestar o no, es que a pocos los que se pueden llegar a salvar, pero la realidad es que muchos de ellos son prostitutas de la información. Muchos se han molestado. Hasta ahí, ahí déjale. Hemos tenido algún... Ya, ahí déjale. Ok, quítale, quítale, quítale. Eso que acaba de decir que son prostitutas es a lo que han llevado esta bola de psicópatas. A toda la gente la quieren comprar o vender como mercancía. ¿Sí? Esto, esto es lo que hemos vivido durante casi 500 años. Nos han usado como esclavos de una forma u otra. ¿Sí? Ahora, pues, somos esclavos, pues, del dinero, de las remesas, o de algún tipo de porquería que tenemos que vender para sobrevivir. Porque no hay, no hay, no hay posibilidades. Ellos tienen todo acaparado. Todo, absolutamente todo acaparado. Y la naturaleza, por supuesto, no quieren que se les escape ya. Acabamos de ver el fondo del mar. El fondo del mar está ahí en el fondo del mar. ¿Por qué? Porque, bueno, ir a la luna a sacar minerales o ir hasta Marte a sacar minerales. Es un poquito costoso. Vamos a destruir de una vez todo el mar. Y luego ya nos vamos a Marte o algún otro espacio galáctico. Porque somos unos fregones con la tecnología. Ahí es donde te digo que no ven la naturaleza. No ven lo frágil de la naturaleza. No ven lo bello de la naturaleza. Y no la valoran. Ojalá tuviéramos la conciencia de apreciar lo que somos. Los seres vivos. Y que es un milagro que estamos vivos. Y dejáramos de intoxicar el medio ambiente. Porque sí, sí nos matan. Sí nos matan. Y estas idiotas, porque son unos verdaderos idiotas, están despegados de la realidad. Y quieren a todos como prostitutas, como lo acaba de mencionar este señor. Muy acertada. Y el último que te mande, si nos da tiempo de verlo, para ya cerrar el tema este de las usufaciones. ¿Cuándo te mandaste? Este es el último. Es el de Carl Sagan. Y este ya tiene casi 30 años. ¿Cuál no me mandaste? ¿Es el de Centauri Science? Ese. Ah. Ese es. Es un TikTok. O Instagram. Es un Instagram. A ver si lo puedes pasar. Y tiene letreritos en español. Imagínate que tiene cerca de 30 años este comentario tan acertado. Y nadie lo peló. Nadie. Y lo vieron en televisión nacional. Y era, pues, famoso un científico. Y lo que van a leer, porque, pues, los que escuchan en inglés, que viven allá en Dallas, ¿Dónde es que nos escuchan? En todo el mundo. Tenemos gente de todo el mundo, pero obviamente la radiodifusora es de Dallas, Texas. Ok. Muy bien. Para muchos de los que viven en Dallas, lo van a poder escuchar en inglés. Está bien lo que pusieron aquí en español. Son unas letritas. Espero que la puedes abrir. Y vean en qué se convirtió esto de la tecnología y la ciencia. Y lo que decía este hombre, que fue un renombrado científico de los años 70. Entonces hizo una serie, porque él pensaba, vamos a traerle la ciencia a la gente, hasta dónde sabemos lo que sabemos y qué es lo que especulamos y lo que está sobre la mesa en el mundo científico. Y hizo. Está en vertical, mi querida Nati. No lo puedo abrir más. Está en vertical. No, está bien. Está bien. Ahí se ven los. Dame un segundito. Ahí va. Una, dos, tres. Digo, igual si no... Dura, dura 30 segundos. El poder, sooner o later, es going to blow up in our faces. I mean, who is running the science and technology in a democracy if the people don't know anything about it? And the second reason that I'm worried about this is that science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. if we are not able to ask skeptical questions to interrogate those who tell us that something is true to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political, religious who comes ambling along. It's a thing that Jefferson lay great stress on. It wasn't enough, he said, to enshrine some rights in the Constitution or a Bill of Rights. The people had to be educated and they had to practice their skepticism and their education. otherwise we don't run the government. The government runs us. Arranged a society based on science and technology in which nobody understands anything about science and technology and this combustible mixture of ignorance sooner or later is going to blow up in our faces. I mean, who is running the science and technology? Ya, ya, ya. Ya se arrepintió. Si es que estaba, ya estaba empezado. Bueno, no importa. Creo que lo alcanzaron a ver el principio y el pedazo del final que nos faltaba parte del principio. Entonces, bueno, eso es lo que quería yo rematar, ¿no? De que no es que Natalia piensa lo que piensa y que les voy a traer la verdad agarrada de la cola, no. Es mucha gente, mucha gente sensata lo ha dicho, ha procurado, hacen las cosas bien y ganan los que tienen la lana, ganan los que pagan y compran conciencias, ganan a los, pues, todos estos químicos y ingenieros que deberían de estar bien montados en la realidad. No lo están. ¿Por qué? Porque los han dividido, querido Ronald, los han puesto en cajitas. tú eres especialista en esto y tú eres especialista en esto otro. Hay de ti que te salgas del huacal. Tú no debes de hablar de esto y de aquello. No, no, no. Yo tengo un doctorado en ciencias de la política y... esta gente y su especialidad nos han arruinado por precisamente lo que acabas de decir. Porque empiezan a agarrar a billetazos o a, con su título, a chicotear a la gente y decir, pues, yo tengo, puedes decir, misa, resultados. Hablemos con los hechos. Hablemos con los hechos. Porque a mí, ¿de qué me sirven todos estos economistas si lo único que han hecho es arruinar el planeta y engañar a la gente? Y ellos dicen que no, que no, que la teoría económica, pues, estás en tu especialidad y no ves, ¿no? Tienes aquí las, las, las viseras que no te dejan ver la realidad, ¿no? Nomás estás enfocando a un segmento tan chiquito y eso les hicieron a todos, a todos los, la, 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 la universidad, a todos los metieron en sus cajones y, 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 y fragmentaron y dentro de cada carrera fragmentan más y cada una la, la, la ponen aislada en su cubículo solito, tú tienes que hacer esto, tú tienes que cumplir con otro y los traen atiborrados a todas las personas que reciben un sueldo por ser investigadores, pero investigan ¿qué? ese pedacito que ven, no ven todas las influencias, yo, yo te digo, desde, ¿qué se puede decir? 2002, empecé a ir al Instituto Nacional de Geofísica, ¿por qué? porque me preguntaba ¿por qué es que no tiene hielo el volcán? Toda mi vida lo vi con hielo, el volcán Popocaté, y ahorita con la cantidad de explosiones que tenemos, pues no aceptaban prediciendo qué iba a suceder, decían, no, pues es que ¿cómo? quiero saber qué está pasando, todos los volcanes, todos los volcanes desapareció, los glaciales que tenían al mismo tiempo, y yo ya lo había, yo tenía ya cinco años notando que, pues, ¿dónde está el hielo? ¿dónde está? ¿qué está sucediendo? No puede ser que solamente yo me preguntaba, por eso fui al Instituto, y ahí pasé, pues, cerca de 20 años asistiendo a muchas conferencias, gente muy interesante, gente que ha publicado cosas súper interesantes, pero nada más lo leen otros científicos del mismo, pues, no sale, no sale al público, no sale, es más, unos me dijeron, nos tienen prohibido dar, este, ¿cómo se llaman? predicciones atmosféricas, dije, ¿qué? Sí, solamente los meteorólogos de tal, tal lugar tienen, este, pueden hablar sobre, sobre el tema, o sea, que ni siquiera tú puedes hablar sobre un tema X, porque, pues, no, no, hay una regla estricta de que tú, tu opinión no cuenta, estamos muy mal, Ronald, estamos muy mal, esta situación de la especialización nos ha arruinado, tenemos que ampliar nuestros horizontes y tenemos que ampliar nuestra comprensión de muchos otros temas y dejar de, de, de estar soñando con que, bueno, a ver, voy a estar, hacer apuestas este sábado por un partido X o a ver si gana Sultanito, cosas peores, o sea, yo me he enterado de, de jueguitos donde están apostando quién va a morir primero, qué actor va a morir primero, y tú dices, ¿qué? ¿dónde está pasando eso? ¿en eso ocupan su tiempo? Sí, aunque no lo quieras, aunque no pareciera que no, pero muchísima gente, ¿no? O sea, muchísima gente no, no sabe, no sabe ni, digo, se escucha muy, muy, muy así como, muy ególatra, si lo quieres llamar, pero hay mucha gente que no sabe ni qué hace, o sea, tú, tú los ves corriendo, tú los ves haciendo cosas, no están haciendo nada, no están haciendo nada, ¿a qué se deba? ¿Quién sabe? El entrenamiento, la costumbre, la, la presión, lo que, todo lo que hemos expuesto ahora, lo, lo, lo vamos a ver, pero, hay, hay un gran grupo de personas, se llaman los creativos, ¿ok? Los creativos. Los músicos, los poetas, los escritores, hay un enorme, enorme cuerpo de, de, de personas afines, que tienen soluciones maravillosas, y, y yo creo que, bueno, el próximo programa, le vamos a dedicar un poquito, al muralismo, ¿ok? Va. Este, para allá, las personas que no creen que hay soluciones, sí, sí hay soluciones. Ok. Fíjate que, no son las que ustedes, no, no es la prostitución, ¿eh? No es la prostitución, es la solución. Dígame, es una, es una, es una, ¿no? Lisette Osorto, no nos mandó nada, nos manda un saludo, este, pero gracias, digo, gracias, la verdad es que nos ayudas, aunque no, digo, te voy a checar, porque a lo mejor pusiste un emoji, o un icono, y obviamente aquí es puro texto, pero esto nos ayuda muchísimo, les agradezco, aquí hay una seguidilla de comentarios de Alejandro ZCX, no seas malita, ¿los puedes ir leyendo? Sí, dice, la naturaleza es la verdadera expresión, de la vida, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Dallas y México para el mundo, la ciencia es más que una forma de pensar, si no somos capaces de preguntar a los escépticos, y si no somos capaces de hacer, valer nuestra voz, entonces el gobierno nos sirve, nos sirve a nosotros, o nosotros servimos al gobierno, pues sí es lo que decía Carl Sagan, ¿no? El gobierno se está sirviendo de nosotros, y deberías de estar al servicio de nosotros, solamente algunos pueden hablar y hablar, y lo que les permitan, o lo que les digan, decía mi abuelita, el que traga más, el que tiene más saliva, traga más pinole, sí, 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 claro, pero bueno, los políticos se atascan de pinole, ¿qué más tenemos? ¿recuerda lo que dijo el señor italiano, que invitaste a tu programa, acerca de no mandar a los pequeños a la escuela, a ver, cuéntanos, yo creo que sí lo conoces, se llama este, Turra, Turra, ah, no, sí, claro, este, Marco, Marco Turra, Marco Turra, sí, 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 tiene razón, pues las maestras, desgraciadamente, no tienen la preparación que deberían, hacen mucho esfuerzo, mira, no sabes cómo explotan a los maestros, los explotan de una manera increíble, y sin embargo, están haciendo trámites y cuestiones administrativas, que es de engorro impresionante, y los administradores les echan más y más y más trabajo, los pobres maestros, en vez de que los maestros se estén preparando, pues con temas como los que abordamos aquí, ¿no? Claro. Y que ayuden a los chiquillos a prepararse para un futuro, no nada más incierto, tóxico, tóxico. Pues bueno, mi querida Nati, te agradezco muchísimo, la verdad es que cada ocho días nos sorprendes. Gracias, no, de nada. Pero de verdad, de verdad que nos sorprendes, yo creo que si algún día, si llegamos a cumplir un año, va a ser así como una maestría, lo que nos estás trayendo. No, 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 Hay, ya no quiero hablar esto de la usurpación de los, quiero que quede claro cómo, cómo, cómo en tantas formas constantemente, y mira, nomás toqué unos cuantos temas, ha sido aterrador, este, la forma que nos han engañado hasta con los libros de historia, ¿no? Entonces, tener, ser, ser un poquito más analíticos, y escribir nuestra propia historia, todos podemos escribir un nuevo, este, capítulo, el capítulo que sigue para nosotros sea muy bonito. Gracias, gracias Alejandro, gracias. Que solo porque eres Aguilar, porque vuelo alto, vuelo alto. Un ojo de pájaro. Pues cuídate mucho, mi querida Nati, estamos en contacto. Para la próxima nos vemos. Feliz semana. El arte al rescate.